Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Helen Sharman, la primera mujer británica en visitar el espacio en el año 1991, resulta que cuando fue a la estación soviética Mir, cuando fue preguntada por el periódico The Observer en Inglaterra sobre el tema ovni, pues expuso su parecer como muchos astronautas y primeros ministros y políticos en general al respecto y dijo que los extraterrestres pues que existían sin ningún tipo de duda, que no había ningún tipo de otra respuesta, ¿no? Y es muy de respuestas y de estrellas en el universo esperándonos que, bueno, pues que es imposible realmente no decir que sí ante todas las posibles de formas de vida esperando a ser descubiertas por nuestra especie. Y esto es fascinante porque se le preguntó sobre si serían como tú y yo, sobre nosotros, sobre compuestos de carbono y nitrógeno, y entonces ella dijo que quizás no. Llega esta conversación a algo interesantísimo porque la respuesta dijo que es posible que estén aquí ahora, pero que quizá no podamos verlos. Y esto es algo realmente increíble porque lo llevamos viendo hace muchísimo tiempo aquí en este vuestro canal. Es una respuesta que dada la casuística ufológica internacional sin duda se enlaza con la inmensa cantidad de incidentes en donde tanto en la órbita de nuestro planeta, también lo que sería pues las órbitas de los aviones, como en la superficie, pues se han dado avistamientos de las llamadas entidades lumínicas con forma esférica, los llamados ovnis esféricos, que tienen la capacidad de aparecer y desaparecer, pues prácticamente pues a placer para que me entendáis pues como si fuese que tuvieran un efecto interruptor cuando ellos, los que estuvieran dentro o directamente ellos, que fuesen unas entidades propias, pues lo hicieran cuando quisieran, ¿no? Y bueno, pues incluso interaccionando entre sí, es decir, mezclándose como hemos visto en el fenómeno Evany, o como se vio, bueno, en algunos de los días más importantes de la historia de nuestro planeta, en la ciudad de Nueva York, a principios de siglo. Lo puedo decir mucho más porque son palabras prohibidas aquí en este medio, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de objetos voladores no identificados que son capaces de moverse y de interactuar entre sí, mezclándose con energía. Muy bien, ovnis lumínicos que son impresionantes. Bien, pues resulta que en esta respuesta que es asombrosa, sin duda pues resulta que hay un argumento que pues que está exponiendo algo que relaciona todo lo que he expuesto hasta ahora con lo que sería el impresionante fenómeno de los círculos de las cosechas, que resulta que han tenido pues el honor de haber tenido como protagonistas de estos avistamientos y resulta que estos objetos voladores no identificados han sido grabados en diferentes momentos. Y por ejemplo aquí tenemos el incidente del año 1990, el día 26 de julio, en Milk Hill, muy cerca de Stonehenge. Yo he estado allí tres veces ya y la verdad es que son campos de cultivo, son campos que son impresionantes y perfectos para hacer pues lo que sería pues un diseño sobre el trigo, comparte lo que sería pues unas características perfectas a nivel de lo que serían las plantas, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante porque sería una primera captura de lo que fue la grabación de Oliver Castle de 1996 en donde aquí se pudo ver perfectamente esferas de luz descendiendo sobre el cielo y corrigiendo lo que sería el círculo de las cosechas, realizando poco a poco los doblados perfectos de las plantas y los tallos por medio de radiación. Yo mismo lo he podido comprobar allí. Como podemos seguir viendo, existe un vuelo paulatino desde el centro a incluso una de las luces que llega a parar mientras que se está marchando y pues realiza desde dentro hasta afuera lo que sería pues una corrección, vamos a llamarlo así, de lo que sería el dibujo antes de marchar para arriba. Son grabaciones, como hemos estado viendo, sin duda impresionantes, pero lo más impresionante es tratar de conocer su naturaleza. Es posible que existan seres que ya hayan alcanzado tal grado de desarrollo que sean directamente un vehículo lumínico de energía inteligente y que estén tratando de enseñar a la humanidad a través de las matemáticas del universo que ellos existen y que además existe una evolución tal y como nos verían nuestros antepasados más lejanos a nosotros. Es decir, nos están enseñando tal y como vemos nosotros ahora mismo a los homínidos, a los chimpancés o a los orangutanes, para que os llevéis más o menos una idea del concepto que estoy diciendo. Lo cierto es que el fenómeno de los ovnis lumínicos no se equivocaría la astronauta Helen Sharman, porque resulta que ahí, en este tema, pues los extraterrestres podrían estar compuestos de carbono y nitrógeno. Sí, pero quizá no. Y claro, esto es muy interesante porque de ahí vendría el hecho de que no podamos verlos. Y me explico. Yo como investigador la daría la razón y me explico. He visto cientos de casos, vídeos y fotos en donde estos tipos de ovnis lumínicos, o entidades autónomas que acercan a la Tierra, pues resulta que tienen la capacidad de desaparecer y aparecer a placer y además con diferentes colores. Su potencia y poder, espacio dimensional, espacio temporal, va más allá de lo que podamos imaginar y además de lo que podamos llevar siendo nosotros o viendo nosotros la existencia desde hace miles de años. Ellos conocen nuestra raza y nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso y además de hecho la conocerían incluso mucho más que su propia especie, me atrevería a decir. Y es interesante, realmente es interesantísimo todo este dato de que es posible de que no podrían ser de oxígeno y nitrógeno, oxígeno o carbono. Porque resulta que justo esos datos, pues son los protagonistas o algunos de los protagonistas de ese círculo de las cosechas que apareció en el año 2001 como respuesta del cajetín que mandaron Frank Drake y Carl Sagan, estos dos científicos, en el año 1974 en el telescopio, el radiotelescopio de Arecibo. Es impresionante porque los compuestos de carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo e hidrógeno aparecían como nosotros, pero también aparecía el silicio. Esto es muy revelador porque hace 20 años era totalmente impensable que se diese una posible unión de un elemento químico básico en la informática como es el silicio en un ser vivo autónomo. Pero ahora sí, ya que la humanidad se está dando en los primeros pasos en lo que son los famosos xenobots ahora, en ciudades biológicos lo que serían xenobots. Entidades biológicas que tendrían una parte orgánica y otra basada, pues básicamente en la robótica o la informática a nivel celular. La conclusión de este vídeo que me ha encantado hacer realmente es que ya se comienzan a dar los primeros pasos en admitir por parte de algunos científicos que entidades ajenas a la Tierra nos habrían descubierto, serían capaces de presentarse y camuflarse a nivel dimensional con respecto a nuestra percepción de la realidad y lo harían por nuestros intereses y también los suyos. Habrían pensado que no estamos preparados para un contacto masivo y verles definitivamente. ¿Para qué? Existen acercamientos en forma de contactos geométricos, matemáticos, en círculos geométricamente perfectos, en los agrogramas, existe esta respuesta del cajetín de Frank Drake y de Carl Saganin, datos increíbles, ahí estarían estableciendo las primeras relaciones diplomáticas y experimentales también con nosotros, igual que hacemos nosotros con la naturaleza, pues lo mismo, estarían dando datos sobre al menos una especie que no sería como nosotros, sino mucho más avanzada al incorporar la informática en sus cuerpos, con todo lo que eso significa, estarían evolucionadísimos o súper enfermos, y esto no lo estoy diciendo porque sí, habrían tenido que recurrir a la robótica por su salud, o habrían querido incluir la informática para desarrollarse en su devenir. Claro, esto es increíble porque estarían descubriendo, pues, tanto muchísimo sobre el universo, como de ellos mismos, ¿no? Y, por supuesto, del espacio, ¿no? Bueno, habrían descubierto lo que es la ciencia de cómo llegar hasta aquí y utilizar los agujeros de gusano. Habrían creado, por supuesto, un protocolo de contacto con otras civilizaciones. Y, claro, estaríamos a día de hoy, con respecto a ellos, en una fase de contención. Así es como se llamaría, ¿no? No habría de momento una presentación, ya que como especie no estamos, lo que serían, preparados. Aún, de hecho, se caerían los cimientos de gran parte de la religiosidad y la economía por el miedo a lo desconocido. En todo caso, estos círculos de las cosechas de respuesta, que hemos estudiado ya muchísimo e iremos estudiando muchísimo más, pues, realmente tiene mucho que ver con su percepción al respecto de nosotros. Un atrevimiento ya en la época de la información. Pero no se hizo ahora, se hizo en el año 2001. Este cajetín, si apareciera ahora mismo en las redes sociales, la época de las redes sociales en la que estamos, pues tendría una repercusión informacional muchísimo más. Pero aún quedan, vamos a llamarlo así, muchísimos más partidos por jugarse en esta competición del gato y el ratón en la que estamos y en este juego de por fin saber qué pasa en el universo. Porque, realmente, la gracia de todo esto y de saberse y de darse la mano y de todo es Bueno, vamos a ver, ¿y qué hay? ¿Qué hubo detrás del Big Bang? ¿Dónde estamos realmente? Es toda una simulación. ¿Qué es el universo? Realmente, ¿qué hubo en el comienzo de todo? ¿No? ¿Existe Dios? Los círculos de los cultivos, de las cosechas serían, pues, los primeros peldaños, pues, para saber lo que otros pueblos del universo, pues, saben y por lo menos, pues, saber qué es lo que saben ellos, ¿no? Como mínimo, ¿no? Bueno, a mí, desde luego, pues, me encanta este tema y lo seguiré desarrollando porque creo que merece la pena, porque creo que además es vital para nuestra especie saber que alguien está tendiéndonos la mano, no está siendo negativo y lo está haciendo de un modo positivo. Al contrario de lo que nosotros hacemos con la naturaleza. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. 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 Adiós.